Vamos aquí a una california y vamos a comprar la torta para la esperanzita Aquí está la cumpleañera, que viva la cumpleañera Aquí está el decorado de perruchas, miren, algo sencillito Ahí está la pared Hola perruchas, ¿cómo están? Yo soy Julián Ruizá y les doy la bienvenida a un nuevo video Como viene en el título y en la miniatura de este video El día de hoy vamos a celebrar el cumpleaños de la esperanzita número 3 Yo estoy en este momento en el campo con la esperanzita, mirenla cómo va Bonita, se ha puesto unos tacos Pero la niña no puede caminar aquí en este pierderío Entonces he estado aprendiendo a caminar en taco Por cierto, el cumpleaños de ella es el 25 de diciembre También vamos a estar grabando video para YouTube Déjenme revisar el video porque yo estoy hablando como loco Y ustedes saben que yo sufro de audio, o sea, mi celular sufre de audio Ya me di cuenta que sí se escucha bien Ok, aquí vamos con la esperanzita Porque en este momento nos vamos a la casa O sea, a mi casa Yo la vine a ver a ella para llevármela a la casa Y pasar un rato agradable con la esperanzita Con la mamá, con la mamí Juana y toda la gente por allá Hola, gracias, ¿qué? Es loco Ajá Yo he estado grabando Es que no sé qué es que pasa Que Jair me estaba llamando Y no ha sido para nada Mijita, ¿qué tal se siente caminando con esos tacos? Tiene que caminar bien así Punta, talón y caminar empoderada Ya está A ver, a ver, venga Haz así, punta, talón, punta, talón, punta, talón No, pues Ahorita nos vamos al centro Porque vamos a comprar en la California O en cualquier pastelería Un pastel súper económico Para la esperanzita Y ya, pues Poder celebrar el cumpleaños De ahí en compañía de familia y amigos Así que, acompáñenme Aquí ya vamos a la pastelería A comprar el pastel Así que van a disfrutar el viaje Bueno, ya estamos aquí en la California Y vamos a comprar la torta para la esperanzita Pero estábamos como Pensándola bien Si le compramos los brazos gitanos Que son riquísimos O una romana de chocolate Que está en 14 Así que les voy a enseñar Para que vean ustedes Miren, aquí está el brazo gitano Y ya está este precio de aquí Y acá hay otra Pero esta está muy chiquita O mira esta O esta Yo te sé a veces Esta mejor ¿Por qué mira este chiquito? Ya pues Amigo de él no está aquí Salud de la cámara Claro Ya, entonces él no ¿Cuánto vale está aquí? 13 13 Ah ¿Y de qué es? Esta es la crema de vainilla alemana Con cerebro Ah ¿Y usted sabe hacer torta? No No ¿Ya las traen hechas? ¿Ya las traen hechas? ¿Sí o qué? Ah, ya ustedes se encargan de vender Nada más Ah, ya Ya denos eso Gracias Bueno, ya compramos la torta Y ya nos vamos de salida Para la casa Con la esperancita Vamos, vamos Y ahora sí chicos Les helado cuando ya esté en la casa Una eternidad más tarde Perruchas Ya estamos aquí en la casa Ya llegamos Estamos Sanos y salvos Aquí está la cumpleañeda ¡Qué viva la cumpleañeda! ¡Qué viva! ¿Cuántos años cumple? 13 Lijita, ajuste el culo Porque le vamos a dar 13 palazos No Aquí está la esperancita 2 Está otra en la cocina Sabrá Dios ¿Qué estará haciendo? Ahí está la esperancita 3 Se está sacando los tacos Se cansó de andar en tacada Y ya Pues ya estamos aquí en la casa La esperancita va a ver la torta Es súper bonita Miren lo que hizo el Mac ¡Es travioso! Está súper bonita Está súper bonita Ahí está la torta Yo creía que era un poco de trapo ¡Ay mami! ¡Usted sale con sus cosas! ¡Es una torta! ¡Traposo! Es puro chocolate Espérate Papá de francita Disfrutando ya Mi casita es chiquita Que vamos a hacer algo ¿Qué? ¿No escuché? Gracias Está súper buena, súper buena. Ya me voy a sacar la mascarilla porque ya estamos aquí en casa. ¿Vale? Ah, les comenté que llegó ya mi hermano, Juan Carlos. Ahí está. Ahí está Julie. La bacalola, hola. Hola, bacalola. Tienes que venir para acá. ¿Qué pasa? No, ya, ya. Un ato. Un ato. ¿Eso le va a dar? Sí, pero púchale la mesa. Ahí le quede con el suelo. Ah, ya, listo. Ok, listo. Oye, a mi hijo se la ponemos, déjale ahí más la funda. Sí, se me ha movido bien. Las Esperancitas se están maquillando. Estás bella, empoderada. Miren a la otra Esperancita. Ella le está haciendo la maldad a la otra. Y la otra le está haciendo la maldad a la otra. Entonces las dos se están haciendo ahí ese relajillo. Nosotros nos vamos donde es mi hermana en este momento. Porque vamos a ver unas cortinas para decorar esta pared. De ahí para tomarnos fotos. Así que ustedes me van a acompañar. Pero les grabo cuando esté allá. Hola, Scarlett. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ok, nos mandamos aquí a ver unas cosas. Ya voy a hablar contigo seriamente. Ok, tiene 15 minutos. Qué bestia. Es que la asesora de imagen de ella la está esperando en este momento. Entonces ella tiene que ir perrísima. Tiene que ir potra empoderada. Cosa que ella ya la ve. Mi amor, a usted no le falta nada. A usted ya tiene todos los complementos. Entonces ella no te da ni una indicación. Ahora imagínate que llegas ahí y que te diga de una. A ver, mi hijita. De paso, saques ese zapato. De paso, saques esa camisa. Yo sé de la bien, saques esa. No, no, no. Ahí tú vas y te la acercas. Cha, cha, cha. Yo soy una perra empoderada, tienes que decirle. No, 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 no. Ok. Voy a retirar algunas cositas, ¿vale? Les comento que ya nos vamos nuevamente para la casa de regreso. Pero yo me tengo que ir a la casa de una seguidora. Que vamos a hablar sobre un negocio. Entre comillas, todavía no sé qué mismo es lo que vamos a hablar. Pero aquí van las cosas que voy a llevar. Aquí van las cortinas. Aquí van algunos dulces. ¡No, son cartones, por favor! Aquí hay unos platos. Y allá va mi cuñada con otras cosas adicionales. La perra y lo han botado con todo. ¡No, estas son las cortinas! La gente piensa que yo me voy del barrio. No, no, son unas cortinas para decorar. ¿Sí o qué, Yuli? Me voy de viaje. Entonces me voy para los Estados Unidos. Me voy como la puñeta de para los Estados Unidos, para los Estados Unidos. Vámonos, miren a la nena cómo está. Bellísima. Ojalá que tú, asesora de imagen, te digas, mi amor, estás potra empoderada, riquísima. Ahí está mi hermana. Oye, niña, se te ve un culón. Muchos ejercicios, por favor. Ya, bueno, yo me voy en la bicicleta. Los voy a dejar. Allá en la casa nos vemos. Pasaron como cuatro horas. Y acabo de llegar a mi casa, ya me bañé. Y ya tengo mi outfit del día de hoy. Que es una camisa negra y la pantaloneta de Pokémon, que ustedes ya la conocen. Ya decoramos la parte de atrás y ya les voy a enseñar en este momento cómo quedó. Aquí está el decorado, te escucharás, miren. Algo sencillito. Ahí está la pared. Ahí está la pared. Es súper bonita, suerte. Ahí tenemos a Oli, a mi cuñada, a Leida, a la mamá de la Esperancita, a Tami, a unos amigos de la Esperancita, las hermanas de la Tami. Y ahí está la vaca Lola. Y mi familia que acaba de llegar. De sorpresita. Les voy a enseñar. Ella es... ¿Cómo que se llama el nombre de ella? No, 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 no. Te recuerdo. Es Lainey. Es Lainey. Tú sí me acuerdo, Lainey. O sea, la potra empoderada. Oye. ¿Y él? ¿Y él? Snyder. Snyder. Hola, dame la mano. Saludame. Es la otra. Está ganando ese muchacho. Ya, pues. ¿Cuánto tiempo que no los vemos? Estás guaposa, muchacho. Igualito tu mamá. Abrázame. Se vea. Se vea. Se vea. Se vea. Se vea. Ahí está el gordito. Pechuchito. Hola. ¿Cómo estás? Me equipa la casa ya. Y así vamos por el momento. Ahora sí, DJ, súbele la música. Es que no puedo poner música de fondo porque tú sabes. TikTok me excepciona el copyright. No, queremos música original. ¡Taca, taca, taca! ¡Amo a mis perruchas! ¡Amo a mis perruchas! ¡Abrácense! ¡Eso! ¡Qué miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vestito, vestito! ¡Besito bien! ¡Atrá, atrás! Ahí va. ¡Ahí! ¡Perfecta! ¡Sonrían! ¡Sonrían! Otras, sonrían Ya, empoderada Ahí, uno, dos, tres Ya, ya mami Salgo en la cámara ¡Holi! ¡Dale, Tami! ¡Dale! ¡Dale, Tami! 5 con este A ver dale Dale Perancita Despacito 5 Dale Michael Dale Tienes que darle con todo Dale Dale No mire Michael Si pega Michael Uuuuh Uuuuh Te puedo darle la cosa Uuuuh Dale Suriel Eso y eso A ver 1 2 3 Ya pues Dale 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 Siguiente Siguiente Vente cosita Van 8 con este de aquí Dale 8 Eso fue suave Vamos a darle para hacerle edad de colegio a la mami Juana Vamos a darle Para hacerle edad de colegio a la mamá Para hacerle edad de colegio a la mamá A los tíos Mira No vuelve a ganar Yola Yola Aguanta 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 9 Buena Yo tengo que dar dos lágrimas ¿Pues? 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 ¿Pues por mi? ¿Pues por la tíos? ¿Pues por la tíos? No, con uno me va así y hay toda la tíos Yo tengo que Another Me llegó a la tíosa No, no, ¡no! Déjame ser una tíosa Un aplauso Una tíos Un aplauso Tíos ¿Puedo κα nem? ¿Qué ha pasado? Yeah, yeah, yeah! Ay cosita, mi vida Ahí está la vela chicos Nos olvidamos de comprarle la verdad de esperanzita Pero en depois año Pide un deseo. No, solo pide un deseo y apaga la vela. Es su cumpleaños, minita. Pide un deseo pues. Pide, quiero ser más perra, más perra, más perra. ¡Que viva el cumpleaños! Ya, muerde la penita. Yo la quiero a morder. Muerde, Mavi. Muerde, rápido, ahí. No, muerde. No, ahí te muerde. ¡Ahí muerde, rápido! No muerde, si tú quieres, muerde. ¡Esta mami Juana, conchuda! Diablo, señorita. Dale, muerde, rápido. Ya, eso. ¡Que viva la cumpleaños! Bueno, perrucha, esto ha sido todo. Así festejamos el cumpleaños. Receta número 3. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, compártelo. Y nos vemos en algún próximo video. ¡Ay, no quiero que sea perra! ¡Las quiero! ¡Perra que muera! Y nos vemos en el próximo video.